Elisa Rego comienza su carrera artística dentro del mundo de la música como cantante en diversos locales nocturnos en la ciudad de Caracas ya que era la voz líder en el grupo de Rockestres. Banda de Rock Underground integrado por Gerardo Uvieda en la batería y percusión electrónica, José Ignacio Martín, alias Chuo, en los teclados, Enrique Moros en las guitarras, Rafael Fiyoulo a cargo del bajo y Elisa Rego en la voz principal. Estrés fue un grupo que se hizo muy conocido en el ambiente musical nocturno caraqueño ya que ellos hacían versiones de otros cantantes, muy especialmente por hacer covers de las canciones de Mecano. Tanto así, que cuando este trío español visitó Venezuela por primera vez, algunos periódicos afirmaban que Estrés hizo famoso a Mecano, haciendo referencia al hecho que ya el público caraqueño estaba familiarizado con el repertorio musical de esta agrupación española mucho tiempo antes que ellos pisaran suelo venezolano.